Aprovecha la gran colchoniza, todos los colchones a mitad de precio, paga solo la mitad y llévate tu colchón. Las marcas de mayor calidad. Fogondo Brasil, Steak Restaurant. Ven y visita el Fogondo Brasil, ambiente familiar, espadas con cortes de carnes, barra de ensaladas y los más exquisitos postres. Buffet todo el día, 149.90. Promoción del mes, dos buffets con una jarra de agua de caipiriña sin alcohol por solo 500 pesos. El Fogondo Brasil, visítanos en Boulevard Miguel Hidalgo. Ven y disfruta de una mojarra fresca como solo en Rancho Monji las podrá saborear. Desayuné y come la variedad de nuestro menú, carnes y cortes, el molcajete mar y tierra. Fines de semana, tortillas hechas a mano, alberca y conoce la granja acuícola, la cual abre de lunes a domingo con venta de mojarra fresca y fruta de temporada. Tiendas León, el mejor precio para ti, con gran surtido de ropa para bebé, niño, niña, dama y caballero. Diversos estilos y colores para el mejor surtido de mercancía y mejores precios para tu economía. Tiendas León. Ubicados en... Vive con todo el palenque de la feria de San Juan del Río 2019. Sábado veintinueve de junio será una gran noche con Emanuel y Mijares con un nuevo show. Estudal de Roque, Roque de Tendo dos mil diecinueve, Plaza de Toro Santa María. Aragán en concierto. Yo tenía diecisiete años. Aragán en concierto. Llega por primera vez a Tequisquiapan, Querétaro. Un show internacional. Freestyle Master Tour 2019. Viernes 5 de abril, 8 de la noche. Lienzo Charro, el herradero de Tequis. Plaza de Toros de Santa María de Querétaro vivirá. Una noche espectacular con... Edwin Luna y la Trancalosa. Feria San Juan del Río 2019. Fiesta de gran tradición que se llevará a cabo del 13 al 30 de junio en el estado de Querétaro. Fiesta de gran tradición que se llevará a cabo del 13 al 30 de junio en el estado de Querétaro. Fiesta de gran tradición que se llevará a cabo del 13 al 30 de junio en el estado de Querétaro.